Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Primark y como siempre veremos muchas novedades muy interesantes, sobre todo tendencias de otoño, como por ejemplo el vestido de punto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, se ve precioso y cuesta solamente 15 euros. Es un vestido de punto de rayas con el cuello redondo de manga corta, con una combinación de colores muy básica, blanco y negro, nunca falla. Y como podéis ver es un modelo ajustadito, también lo tenemos con otra combinación de colores en marrón con negro. Las rayas son un poquito más anchas como lo podéis ver y bueno yo creo que las dos opciones son muy básicas, eso ya depende del gusto de cada persona o según el estilo y a mí sinceramente me gustan los dos modelos. También el mismo vestido lo podemos encontrar en color negro o si no en verde militar, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, uno de mis colores favoritos, para no decir favorito. Independientemente del color el precio es el mismo. Luego por aquí tenemos otro modelo tan solo a 5 euros, estaba a 21 y es un vestido de punto con el cuello camisa de manga corta. Y nada, también un modelo ancho, muy bonito, muy suave, agradable al tacto, queda abierto en los laterales y también una prenda básica, se puede combinar con diferente tipo de calzado, color precioso. Luego tenemos este otro multicolor de rayas, rayas más anchas, más estrechas, bueno lo estáis viendo en la pantalla, así es como se ve en la parte de atrás, de todas formas lo podemos ajustar y cuesta 21 euros. De todas formas creo que está con la pegatina roja a 10 euros si no me equivoco. Luego tan solo a 17 euros tenemos otro modelo de vestido de punto de tirantes finitos a 17 euros y también muy suave, agradable al tacto, es un modelo ajustadito y está disponible en varios colores como por ejemplo en este otro que estáis viendo en la pantalla en negro, en marrón, en rojo y creo que en alguno más. Y luego por aquí tenemos un vestido muy bonito, es un vestido corto, cuesta 14 euros, muy buenos precios y bueno lo estáis viendo muy minimalista, no tiene muchos detalles, queda genial, un vestido ajustado pero no demasiado y el tejido es así con un poquito de relieve elástico y también lo podemos encontrar en color rojo o por ejemplo creo en color blanco, a mí personalmente me gusta mucho y con la piel bronceada queda genial. También lo podemos encontrar en negro, eso ya según la estación del año, según la ocasión o también según el estilo de cada persona, siempre lo comento. Luego también tenemos otro modelo de tirantes más anchos, es un vestido de punto de rayas, muy bonita combinación de colores y también es muy suave, agradable al tacto y cuesta 19 euros. Este modelo lo veo un poquito como más de verano, no lo veo tan de otoño ya que se transparenta un poquito pero bueno combinándolo a lo mejor con algunas medias, alguna camisa básica por debajo también queda bien. Luego otro modelo a 19 euros, vestido de punto, un poquito más gordito, este sí que abriga un poquito más, tiene estos detalles de botones en uno de los laterales y nada es un vestido de rayas, no es demasiado largo, mangas anchas, por lo tanto sin ningún problema lo podríamos combinar con alguna camisa básica y el mismo modelo también está disponible con otra combinación de colores, esta opción la que estáis viendo ahora en la pantalla al mismo precio a 19 euros, me gusta mucho este vestido y con unas medias así gorditas queda genial. Luego por aquí tenemos otro modelo un poquito diferente y cuando todavía no hace mucho frío y vamos a ver el precio de este modelo, 18 euros, muy buen precio y también es muy suave, agradable al tacto, como podéis ver se transparenta un poquito, es un vestido fresquito y nada, ideal para todos los días para combinar con diferente tipo de calzado, también lo podemos encontrar en verde militar, en negro y creo que en algún color más. A continuación tenemos otro modelo de vestido en marrón, también muy bonito, a 14 euros, es un vestido de punto, de tirantes anchos y cuenta con este detalle metálico en dorado con brillo, muy bonito, me gusta y también es un vestido ajustado, de todas formas según la talla que cojamos, si quieres que te quede un poquito más ancho, entonces nada, una talla más y ya está. Luego otro modelo a 14 euros, también el blanco con el rojo nunca falla, un vestido precioso, me encanta, también es muy suave, agradable al tacto, cuenta con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de elastano y además se ve muy original, los hombros quedan abiertos, las mangas muy cortitas, muy bonito. Luego por aquí tenemos otra opción, también muy interesante y con el cuello camisa de manga corta, un vestido de punto, muy suave, agradable al tacto, con una combinación de colores muy básica, el blanco azul, un poquito de negro muy bonito y cuesta solamente 14 euros y queda genial con unas zapatillas deportivas en color blanco. También a 14 euros tenemos otro modelo de vestido, vamos a ver cómo es este modelo y bueno, de tirantes, también cuenta con un gran porcentaje de algodón, luego en la parte de abajo es bastante ancho, fijaros cómo queda y este vestido también, no sé, durante el otoño a lo mejor lo podemos completar con alguna camisa clásica, mejor dicho camisa básica en color blanco, de manga larga y unas medias y durante el verano así tal cual sin nada y luego también el vestido que acabamos de ver con el cuello camisa también lo tenemos en azul marino, eso ya según el estilo, este lo veo un poquito como más básico en azul marino al mismo precio a 14 euros y el que es así de rayas es como más bien tendencia, de todas formas depende del gusto de cada persona, luego por aquí tenemos otros modelos un poquito diferentes como por ejemplo este tan solo a 10 euros y bueno es así de manga corta en gris claro, muy bonito el color y como podéis ver un vestido ajustado, largo y ya está, minimalista, nada de detalles, siempre lo podemos completar con algunos accesorios y queda muy interesante, también lo tenemos en este color verde y luego por aquí lo tenemos en rosa, bueno este es un poquito diferente modelo, el cuello sobre todo la zona del escote y también es un poquito más corto, de manga corta, el tejido es el mismo y cuesta solamente 9 euros este modelo, el otro es un poquito más largo, cuesta 10 y este 9, bueno los dos modelos están muy bien de precio, luego también lo podemos encontrar en azul claro, el que es así más cortito a 9 euros y bueno en azul clarito me gusta mucho, queda genial con las zapatillas deportivas en color blanco y una cazadora vaquera en color blanco o en azul y además el mismo un vestido también lo tenemos en blanco como podéis ver en color blanco sí que se transparenta un poco, en azul en rosa no, pero en blanco sí hay que tener en cuenta, por lo de la ropa interior digo, luego por aquí tenemos otros modelos muy bonitos, muy interesantes y además se pueden utilizar durante todo el año, a 18 euros tenemos esta opción, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es un vestido precioso y además la composición del tejido muy buena cuenta con un gran porcentaje de algodón, como podéis ver es un vestido minimalista así lo podemos completar con lo que queramos, también está disponible en marrón, las dos opciones muy básicas durante todo el año, sobre todo durante el otoño, luego tenemos otro modelo en color mostaza claro, bueno lo estáis viendo en la pantalla, cuesta 22 euros y también cuenta con un gran porcentaje de algodón, es un vestido ancho, muy ancho y nada no es demasiado largo y las mangas también son muy anchas, bueno lo estáis viendo en la pantalla todos los detalles, también me ha gustado este otro precioso, muy suave agradable al tacto y bueno cuenta con muchos detalles de bordados, cuesta 22 euros aquí lo podemos ajustar en la zona del escote según la necesidad de cada chica, las mangas también se quedan así un poquito más ajustadas y nada, tiene muchos detalles de bordados en color negro, en la parte delantera es un poquito más corto y ya está precioso este vestido, me gusta mucho, el que más me ha gustado es este, en beige creo que se ve muy bonito y en marrón también y bueno todos son bonitos y además están bien de precio, luego por aquí tenemos otros modelos un poquito diferentes como por ejemplo este cuesta 18 euros y así con el cuello camisa también cuenta con un gran porcentaje de algodón y este sí que cuenta con un poquito de lino o con mucho no sé pero al tacto creo que sí, en la parte de abajo es ancho y bueno es un vestido básico, también lo tenemos de rayas y las rayas casi no se aprecian de lejos pero también un modelo básico al mismo precio a 18 euros, así que yo creo que los vestidos son prendas muy cómodas ya que no te hace falta pensar qué con qué combinas, simplemente piensas en el calzado a 12 euros tenemos este bolso acolchado en color negro con dos cremalleras metálicas en plateado con un poquito de brillo muy básico compacto y tiene un tamaño perfecto, te caben cosas, tiene bastante capacidad por ejemplo vestido largo en color blanco a 16 euros, muy buen precio y el tejido tiene un poquito como de relieve, parece que está arrugado pero al mismo tiempo es muy suave agradable al tacto, un vestido largo fresquito básico y luego tenemos otro modelo con un estampado precioso en azul con blanco también me gusta mucho, cuesta 16 euros, muy buen precio y nada como podéis ver de manga corta con el cuello en v y también viene con el cinturón en el mismo color, un vestido muy bonito, luego por aquí tenemos otro modelo en color blanco precioso 100% de algodón, muy importante ese detalle siempre lo comento, cuesta 28 euros, creo que está bien de precio, es un vestido largo 100% de algodón, en la zona del escote lo podemos ajustar y luego en la parte de atrás es elástico así fruncido, muy bonito, me encanta y además es un vestido básico nunca pasa de moda, más o menos con las mismas características tenemos este otro y yo creo que es el mismo modelo simplemente cambia el color efectivamente, es así como un verde militar, un color muy bonito, muy básico y además favorece mucho sobre todo si tienes la piel bronceada y si no también queda bien y siempre existe un auto bronceador chicas, luego por aquí tenemos otro modelo en color blanco, también muy suave, agradable al tacto, muy fresquito, ancho, cuesta 28 euros y creo que también es 100% de algodón, también lo podemos ajustar aquí en la zona del escote y luego en la parte de atrás ahí estáis viendo una cremallera súper finita también en color blanco, muy importante lo de la cremallera en qué color es, siempre doy mucha importancia a todos los pequeños detalles y por eso mismo suelo comentar todos los detalles, otro modelo de vestido en verde militar a 20 euros también con un gran porcentaje de algodón y también un poquito de lino y nada cuenta en la parte de atrás con una cremallera finita del mismo color y ya está un vestido minimalista, siempre lo podemos completar con algunos accesorios y en dorado, en plateado, en fin según el estilo de cada chica. Continuamos con este otro vestido de cuadros con detalles de bordados a 25 euros también 100% de algodón y bueno lo estáis viendo en la pantalla como es, muy bonito, básico, yo creo que nunca pasa de moda un vestido como este y siempre lo podemos utilizar, bueno durante todo el año a lo mejor no, pero durante la primavera, verano y los primeros días de otoño sí, muy bonito ese vestido. Luego tenemos este otro con un estampado muy original en los tonos verdes y también 100% de algodón, un vestido largo, muy ancho en la parte de abajo, fijaros cuánta tela, es muy ancho este vestido, pero como podéis ver el tejido no es de los más finitos, mantiene lo que es la forma del vestido. Cuesta 20 euros, en la zona así debajo del pecho lo podemos ajustar y luego las mangas son cortas, muy bonito. Luego por aquí tenemos otras opciones como de cuadros en rojo, negro, en fin, lo estáis viendo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo este cuesta 20 euros, un vestido de cuadros con un gran porcentaje de algodón, en blanco con rojo o también lo tenemos en negro con blanco, eso ya según el gusto de cada chica o según el estilo, según la ocasión o según lo que te apetezca. Luego más o menos muy parecido, un poquito diferente en la parte de arriba, tenemos este otro modelo a 25 euros, 100% de algodón y de rayas también muy básico, se puede combinar con diferente tipo de calzado y también me gusta mucho, muy suave, agradable al tacto, hay para todos los gustos. Bueno y ahora continuamos con otro modelo de vestido también en color blanco, cuesta 22 euros, 100% de algodón y como podéis ver es un vestido de tirantes finitos, ajustables en altura, muy importante ese detalle también. Un vestido ancho, largo, fresquito, muy fresquito, se transparenta un poquito, hay que tener en cuenta por lo de la ropa interior. Luego tenemos otro modelo de rayas en azul, precioso, sin mangas, a 22 euros, me encanta, con el cuello camisa, muy bonito, muy elegante este vestido y cuenta con botones hasta abajo y luego también viene con el cinturón en el mismo color. Es un vestido como que estiliza mucho, fijaros como queda en la parte de atrás, ajustadito en la zona de la cintura y lo que es el cinturón también lo podemos cambiar, por ejemplo por uno de polipiel en marrón, en fin, según la imaginación de cada chica. El que acabamos de ver en color blanco también lo tenemos en naranja y me ha gustado mucho en azul de rayas, es así como muy elegante. Y luego también tenemos a 22 euros este modelo de rayas, está bien de precio, también es un vestido largo, los tirantes no son ni demasiado anchos ni tampoco muy finitos y luego en la parte de atrás se queda ajustadito gracias a la goma, en la parte de abajo muy ancho lo estáis viendo, también muy suave y agradable al tacto, precioso, me encanta. También durante el otoño lo podemos combinar con una camisa básica en color blanco, quiero decir la camisa por debajo o por encima como la segunda capa. Hablando de camisas aquí tenemos otro modelo de vestido tipo camisa en verde militar. A 20 euros, muy buen precio para un vestido largo y además con muy buena composición de tejido, gran porcentaje de algodón y también un poquito de lino, los botones son muy bonitos, de manga corta y también este vestido lo veo como así como más arregladito, viene con el cinturón y lo mismo, el cinturón siempre lo podemos cambiar si no te gusta en el mismo color y se ve un poquito más original con otro cinturón. A 22 euros tenemos este modelo con un estampado precioso, en blanco con negro, de manga corta, también tiene, no, no tiene botones, pensé que tenía botones hasta abajo pero no. Y luego por aquí tenemos otro modelo en rojo con lunares en blanco, mini lunares mejor dicho, cuesta 28 euros y este vestido es así como de gasa, cuenta con muchísimos volantes, un vestido muy bonito pero bueno no es un modelo básico, es así como para salir, para cuando estás de vacaciones, algo así, no es un vestido para todos los días para ir al trabajo, bueno según en qué trabajas. Y bueno nada, queda abierto en la parte de abajo en una de las piernas, luego en la parte de arriba como podéis ver es así con volantitos, muy bonito, muy suave, agradable al tacto, cuenta con un forro finito. Luego por aquí tenemos otro modelo en los tonos azules a 10 euros, antes estaba a 20 de de la colección Rita Ora, y bueno este vestido es una de las tendencias pero vamos que no es un vestido básico, no, las mangas se quedan muy ajustaditas, al cambio este otro modelo con un estampado precioso de flores, muy bonito y la combinación de colores muy suave, precioso, costaba, antes estaba a 20 euros y ahora 10 euros, muy buen precio, cuenta con un gran porcentaje de algodón, cuenta con los botones hasta abajo y ahí lo podéis ver como es en la parte de abajo, no es demasiado ancho, también es un vestido así como que te estiliza mucho, ideal para todos los días, continuamos con este modelo en azul con blanco, también muy fresquito a 20 euros y nada, es un vestido cómodo, ideal para la playa, para los días de vacaciones, para los días cuando hace muchísimo calor, tirantes muy finitos, ajustables y ya está, y luego en la parte de abajo súper ancho, pero súper ancho y también cuenta con un gran porcentaje de algodón, de todas formas el mismo modelo de vestido lo podemos encontrar con diferentes combinaciones de colores, como por ejemplo esta opción en amarillo con verde y luego tenemos otro modelo muy parecido a 20 euros, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, también de tirantes muy finitos, ajustables, lo único en la parte del escote cuenta con este volantito y luego en la parte de abajo más o menos es igual, sí, muy parecido al otro que vimos en azul, a lo mejor en la parte de abajo no es tan ancho, pero también precioso, luego este en color blanco ya lo hemos visto, también tenemos este a 18 euros, de tirantes finitos, ajustables, el tejido también tiene un poquito de relieve y lo mismo, muy ancho, hay algunos que están un poco sucios en la parte de abajo, pero claro, como son tan largos, se caen, la gente pisa y por eso, ¿no? Siempre tenemos que lavar la ropa recién comprada, bueno, yo por lo menos lo hago así. Así que nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que te haya gustado el vídeo o las novedades o has descubierto alguna prenda para ti o simplemente te has entretenido un poquito. Si es así, suscríbete a mi canal, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y bueno, ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho, os quiero, chao, chao.